A ver, dijo, va, un favor, pues, y fue así, ¿verdad? Fue así todo como pasó y créeme que ahorita como le digo a ella, siento así como que no, ya gracias a él le digo que ya, como que sí lo voy creyendo, porque sí me quedé así todo lo que pasó en la mañana, de la madrugada, pues. Y lo crees también, ¿no? Sí, o sea, me quedo así como que, como dijo aquel, así como que confundido, ¿verdad? No sé, pero por todo lo que pasó, pues, yo nunca, yo soy sincero, nunca había visto yo algo así, nunca lo había visto, nunca, no había visto ni con otras personas, nada, porque ya cuando vi, ya estaba ya así, ya, y el bebé afuera y todavía con el. ¿Y cuánto pesó? Siete libras y algo. Ajá. ¿De qué es peso normal? Sí. Siete libras y esta señalita no le digo, ah, creo que ahí está en el canal. Sí, no pueden, aquí está, ¿verdad? Ajá, como hoy le fueron, le fueron meternos, ajá, creo que ahí está. ¿Cómo se llama? Este, ahí tenemos, le van a poner Belani. ¿Cómo? Belani. ¿Belani? Ajá. ¿Belani qué? Este, el otro, no, no lo vemos. No lo vemos. No lo vemos, pero estamos en ese. Ajá, ese, pues, eso fue. Lo mostré mucho porque quitan el video por la información. No, no lo vemos, pero ya estoy lento. Ajá. Pues sí. Entonces, este, así pasó todo. Yo, cuando ella estaba así, ahí me, me pidió la mochila, se lo di. Ya, ya, como gracias a que ella ya tiene todo su equipo, ya prepara, sacó todo. Peso, ya, pues. Y me dijo, vaya a traer esto, vaya a traer esto. Y ya es ahora. Ajá, ya es ahora. Y le llamé a mi hermana. Y le dije, mira, esto y lo otro. Le dije, no puedes sacar más cosas ahí. Y le dije, por ahí, búscame. Está bueno, me dijo. ¿Y qué pasó, pues? Me dijo. Le conté y ni ella me creía. Analiza. Ajá, no me creía. Me dijo, no te creo, de vera, le dije. Y según, ¿para cuánto, para cuándo estaba? Supuestamente, en el trasero, me dijeron que a primero de septiembre tenía que componerse esto. Y estamos en agosto. Nueve de agosto. A las tres y cuarto, ¿no? Acababa de ser cuando llegaste a la tarde. Ajá, acababa de ser. Porque faltaban como doce minutos para las cuatro cuando yo sentí. Ajá, me voy a tocar. Y ahora dije, voy a avisarle a Michael. Mira, yo medio escuché que estaban tocando una puerta, yo dije, pues si tocan otra vez salgo con el cohete. Dije yo. Ajá, le regalo a Michael. Ese es un Michael. Le ganía pistola de agua. Ajá, tal vez con la onda ya salieron. Dije, si tocan otra vez, si tocan otra vez salgo con el cohete ya, cargado. Tienen pistola, pero de otra clase de agua, ¿no? Pues sí. Ajá. Este. No, yo escuché que tocaron. Yo también. Yo igual dije, yo igual dije, puches que es muy hora de la tarde. No, lo que pasa es que estaba tocando lo que es la de madera, no, la de hierro, digo. Ajá. Entonces yo dije, no, así que deberíamos de coger con una escopeta, dejemos de escopetear. Ajá, con la escopeta, dije, malahón, le dije, toca otra vez, sí, me lo peino. No, hombre. Como es, ahora, ¿quién va? ¿Quién va a andar aquí tocando puertas? Ajá, pues, y de baboso, güey, yo abrí la puerta ya. Yo por eso dije, ¿quién, soy yo, Anita, pelón? Ajá. Ajá. Ajá, porque cuando vos llevaste la casa ya había luz. Ajá. Ya había luz y por ahí. Ajá. Ajá. No, la mayoría pasó en el hospital. No, lo que pasa es que a ella se le obligó así a nacer aquí, no es que porque ella se le obligó. Ah, es que era lo que sería preciosa. Ya, ya no quería estar ahí, ya quería chingar la pita aquí afuera. El Pelón sabía que... ¿Y qué fue, pues, Pelón? Fue un nene, bien. Sí. Un auchman. ¿Y ni él sabía? Ni yo sabía, porque como, no sé, como les digo, que solo lo vi nada más. ¿Y qué fue? Una nena. Nena. Es que Michael dijo que iba a comprar ropa de... ¿Tú ahí lo pueden ver? No, lo que pasa es que no se le puede enfocar por el flash del teléfono. Le va a afectar. Solamente préstamelo, lo voy a apagar, pero ya se va a hacer cómo lo voy a utilizar. ¿Me llega? Sí. No llegas. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver, pero las sombras nosotros no. Bueno, no está allá. ¿Para esa vela qué? Mira, ¿cómo te llamas? Yo no sé ni cómo te llamas. Sandra, tía. Sandra Torres. Aquí te traje... Te traje pan, mira, y que te haga todo ahí. Sí. Mejor quítalo por ahí porque es pan. Chuchurro. Es pan francés, ahí le das. Mejor quítalo. Sí. Mejor quítalo. Miren. 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 Bien rosada de los cachetes. Viene de tierra fría. Un buen colorón trae. Aunque la mamá ahorita se queda sin color. Aunque ahorita ella se quedó haciendo la bombilla de aquí, del cuarto. Ajá. Así me quedé yo, la bombilla del cuarto. Blanca. Sí. Sí. Pues ahí está, pues. Ahí sí que... Miren, yo no traje nada, muchachos. Yo voy a ser sincero para que le dé la sacada porque no sabía... Porque me había dicho... Porque me había dicho... Oh. Sí. Bueno. Sí. 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 Como... Como este... Dijo... De primero que era varón y ahí que hembra. Entonces ya no le atinamos ya si varón o hembra al final. Decían varios que iba a ser varón. Y yo creí que iba a ser varón. Como yo solo cuando vi que estaba ahí... Y mi joñete... Vaya, tres. Y el otro... Entonces yo solo medio vi que... Pero... Que era varón, pues. Pero, ¿qué? No. Ya estoy con regresé, mi hija. Las nenas, mi hija. Sí, pues. Gracias a Dios le dijo, pues. Salió todo bien. Creemos que sí estaba afligido por eso, pues. De... De ella, que sí está bastante afligida. Ajá. Porque sí... Pues él, gracias a Dios, pues ella... Pues él está en buena posición también el bebé, pues. La bebé, pues. Estaba en buena posición. Por eso nací. Pero de algo ayudó el ultrasonido, ah? Para verificar que sí venía bien todo. Sí, sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Porque... Está sudando. Está... Como había... Mimi. Mira, la nena es bien blanca y nosotros todos negros. Tiene que heredar su madre. 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 Es un cabezón blanquito. Ajá. Ajá. A quién a usted. A mi familia. Sí, porque... Ah, sí, porque... Mi papá es tío... Igual que yo. Puro tizón quemado. Si ya le avisaste a tu familia que ya tuviste bebé, como a las 8 le llamé, ya nació Lesslie, no lo creía No le creían también Me rompieron la huella, ¿no? No, mi tío la va a hacer, no, no Para acá Este es puro carbón ¿Para qué lado? ¿Para cualquiera? Ese, Mayra, ya tiene chiquita y bien No me voy a manchar su piernita porque ahí tiene la... Ni siente, digo, porque esa vacuna no les duele mucho La que sí le van a oler es la de los dos meses, porque son tres pulladas y una tomada Sí, verdad Mira, ella te luce otra, ya ves Y una nena te luce, Mayra Pero mi tío es negro, esa es bien blanquita Una nena, mira, mamá que bien Una nena, sí, ya... Ya vamos a empezar Ahí está A trabajar, sí Mira, fue pelón que a veces me saca... Me pone enojada porque le digo yo, papá Seca Que dice que ya nació la nena de pelón Ajá Ya nació, ah, ya pobrecita, le digo, mira La muchacha, yo solo de imaginarme, le digo, no, me da ganas de tener otro, le digo Y él pensó de que yo le dije que tenía ganas de tener... Ah, ya tenés ganas de tener otro, papá Empecemos, dice, vaya a comer chucho, me boli Y yo estoy diciendo que no, me dan ganas de tener otro, le digo, uno que me da ganas de tener otro A él sí le den un se hizo El día que, pues, por ejemplo, si Dios me lo permite, pues, de ser papá de una niña Yo hasta el nombre le tengo ya Ya tenés el nombre ya Se va a llamar Nicolasa Bueno, al menos a mí en lo personal me gusta el nombre de Edurne Anaís Anaís, Edurne... No, Edurne Anaís Edurdes Edurne Edurne Anaís Ese es el bueno de lo personal, a mí me gusta mucho Sí, pues... Sí, así va Ese es el nombre que yo le ponía Pero como Dios te lo va a castigar, no te va a dar ni una empa Ay, de verdad, a ver qué pasa al final y, pues, cómo estamos con eso que me estabas comentando sobre la cuota que te va a cobrar la comadrona del... Sí, pues... Fíjate, como te digo, que... Llevo última hora, pues, como te voy a verte que nosotros planeamos, teníamos de ir a... Donde ella, pues, a Narate, donde sea Ya teníamos ya planeado todo Y ahí le dije, a lo mejor no, le dije, vamos a una cama por aquí Le dije, a lo mejor le gancho Y, en fin, ya estamos indecidos, ¿verdad? Y miraba que lo que pasó a la noche a la mañana, pues, que ni pensaba, tenía para nada Créeme, que a esta hora ya estábamos durmiendo Y ya, como a esta hora, empezó ya que... Solo nada más ya voy a ir al baño Y ahí, como a la hora, voy a ir al baño Ya cuando vi que la respiración de ella no era normal Como que sí, sí molestaba Ya se había como que... se había unos pujidos, ¿verdad? Tú le dije, ¿o qué tiene? Le dije, ah, es que por rato, menos dolores, pero es por rato Ah, bueno, le dije, a ver qué cosa me levanta, le dije, vas Y fue donde empezó Y ahí salía Y ahí entaba el baño y salía Fue cuando era una y media, sí, ya me di cuenta que sí, ya empeoró, ¿verdad? Entonces, este... pues, la comarona esta, pues, este... Sí, ya por atender partos, pues, este... Es lo que me dijo que cobraran 400, ¿verdad? Pero como va a estar viniendo estos días ahorita Por ejemplo, ya va a estar viniendo a bañar, así como ya viene a bañar y todo O sea, el control del ombliguito, todo eso Y eso sí es peligroso para el ombligo Es de tener demasiado cuidado Yo cuando vine del hospital del niño, el niño ya tenía negra ya la... Sí, lo tenía mal el ombligo Y como nosotros nomás llegamos, vamos a traer a mi abuela Y a un niño así le cayó cangrina en el ombligo Sí, es peligroso, ¿verdad? Sí, es peligroso, ¿verdad? Es de tener cuidado, eso es de tener mucho cuidado Yo venía malito, o sea, del ombligo, que en el hospital no se lo dejaron correctamente Pero se logró tratar a tiempo con la abuela de ella Y es así Ajá